Lina de Lima, la película dirigida por la chilena María Paz González, se estrena esta semana. Puede verse el jueves y sábado a las 22 horas en Cinear TV, si no durante toda la semana de manera gratuita en esa hermosa plataforma que es Cinear Play. Comedia, drama, un acercamiento muy personal, muy femenino, la problemática de la migración al crecimiento de los chicos, mucho humor, mucha empatía, hermosos números musicales en una película muy distinta seguramente a todo lo que hayan visto. Lina de Lima es para la Autopista del Sur el estreno de la semana.